de la ciudad de México. Terminó con actos vandalcos. Energuate condena la quema de sus oficinas en este departamento porque los miembros de los 48 cantones de Totonacampán al estar limitando altos presos en la energía eléctrica, realizaron destrozos en la sede de Energuate y le prendieron fuego. Un grupo de antimotines lanzó bombas lacrimógenas para poder desalojarlos. La empresa distribuidora de energía eléctrica, Karina, condenó el hecho. Y es que fíjense ustedes, la quema de las oficinas de Energuate no es una acción justificable, considerando que todas las sugerencias emanadas de los 48 cantones han sido atendidas por la distribuidora. Esto lo aclaraba, por supuesto, la empresa. Incluso, también hacían mención que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica integró una comisión de fiscalización para atender inconformidades de los vecinos de Totonicapán. Por otro lado, Energuate exige a las autoridades que se castigue la agresión de sus instalaciones. Como parte del fortalecimiento de la justicia en Guatemala, esperamos que este hecho violento e ilegal no quede impune, sea investigado por las autoridades y los responsables llevados a tribunales. Y es que el día de ayer, desde las primeras horas, se conoció que esta protesta inició en cuatro caminos donde miembros de los 48 cantones paralizaron completamente el tránsito, denunciando que en lugar de 100 quetzales de cobro de energía eléctrica, en algunos casos, sus facturas ascienden a más de 2 mil quetzales. Finalizada la protesta, ya en horas de la tarde, tarde-noche, fueron a la sede central de Energuate y comenzaron incendiando llantas. Luego decidieron abrir las persianas de la oficina y después de destrozar el equipo lo incendiaron. Y es que el día de ayer amanecíamos con esta noticia y como usted lo puede notar, en horas de la noche todavía trascendía información desde Totonicapán. Es por ello que esta mañana también le presentamos más información desde este departamento. Nuestro colaborador, Leopoldo Vaz, nos presenta los detalles. Por espacio de aproximadamente 60 minutos, logran sofocar por completo y asegurar el área para que el mismo no provoque daños en las viviendas que están a un costado precisamente de este inmueble. Hasta el momento pues todo ya vuelve a la calma. Aunque desconocidos hayan ingresado también en otro inmueble a una cuadra de la Policía Nacional Civil, pues todo se mantiene ya en calma. Este es mi reporte desde Totonicapán, Leopoldo Vaz. Leopoldo, muchísimas gracias. Leopoldo Vaz, el reportero desde este punto cubriendo la información, las imágenes hablan por sí solas, Karina, el destrozo en estas instalaciones y por supuesto en el Guate tiene una serie de peticiones a las autoridades que se castiga a las personas responsables. Lo que empezaba, Karina, todo con una manifestación pacífica en algunos puntos, básicamente en el área de Cuatro Caminos y otros sectores, terminó precisamente con estos actos de violencia. Actos vandálicos, así lo han titulado muchos, sin embargo, hay más información en torno a este tema la cual le presentamos a continuación. Cuando son las 23 horas en Totonicapán, pues la situación ya ha vuelto la calma, sin embargo, esto es lo que ha dejado precisamente la destrucción en las oficinas donde están las instalaciones de cobro de Nerguate acá en Totonicapán ubicados precisamente sobre la décima y once avenida de la segunda calle de la zona dos. A un costado nos vamos a trasladar en donde hay una motocicleta precisamente, una motocicleta completamente destruida. Esto surge precisamente, esta situación surge a partir de las cinco o treinta de la tarde cuando desconocidos lanzan un neumático sobre las instalaciones y los socorristas logran sofocar el incendio que había provocado este neumático, sin embargo, 45 minutos después vuelven a lanzar otros neumáticos lo cual se provoca en el incendio y vemos ya destruido completamente el primer nivel de este inmueble. La motocicleta precisamente que se encuentra consumida en su totalidad y las oficinas que funcionaban en este sector socorristas pues por espacio de aproximadamente 60 minutos logran sofocar por completo y asegurar el área para que el mismo pues cuando son las 23 Así entonces la situación desde el departamento de Totonicapán le recordamos que esto se conoce o trascendía desde el día de ayer el bloqueo inició en el sector de cuatro caminos desde las 6 de la mañana sin embargo a las 18.30 horas aún continuaba bloqueado el paso vehicular esto entonces trascendía desde el departamento de Totonicapán lamentable esta situación el comercio prácticamente paralizado estaremos atentos para darle continuidad y un especial seguimiento a este tema para trasladarle a usted la información de Totonicapán de la información Gracias.